Estoy acá con la señora, son coterráneos además, así que les doy la bienvenida. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Bueno, están acá, que nos van a contar un poquito de qué se trata. Se llama, esto se llama Cade Luz. María Eugenia, ¿cómo le va? Hola, muy buenas noches, Omar. ¿Qué es Cade Luz? Cuéntenos un poquito. Cade Luz es un grupo que se armó hace 6 años en el departamento de Hachal. Nosotras todas somos hachalleras. Es un grupo que se formó con mujeres con cáncer. Un grupo cuya finalidad fundamental era que ellas reciban el apoyo psicoemocional mientras están cursando con un tratamiento que sabemos que es un tratamiento difícil, que es un tratamiento complicado. Y bueno, una especie de voluntariado que iniciamos con estas chicas hace 6 años y lo venimos continuando con mucha alegría, con una vocación de servicio y mucho compromiso. ¿Seis años ya? Seis años, sí. Qué linda iniciativa, ¿no? Sí. Bueno, yo soy una de las que empezó con el grupo. Yo, Cristi, y bueno, la coordinadora que es María Eugenia, y otra chica que ya no nos acompaña. Díganos su nombre. Silvia, sí. Y empezamos con esto por la inquietud de que estamos tan lejos de los centros de asistencia para unos oncológicos acá, porque para todos tenemos que viajar acá. Ah, la ciudad. Entonces, empezamos, nos veíamos tan solos como para ayudarnos entre nosotros, a ver cómo podíamos ir pasando las distintas etapas de la enfermedad y del tratamiento, que es lo duro. Claro. Que te digan, tenés cáncer, no es fácil para nadie. No, seguro. Y después, todo lo que viene. Todo lo que conlleva. Que es duro, duro, duro. Y para nosotros es que tenemos que viajar, que es para todo, para las quimioterapias, para los controles, para la radioterapia, y bueno, y seguirla. Claro, porque eso implica no solamente un viaje, por ejemplo, la semana, sino varios, ¿no? Sí, sí, son tratamientos buenos. Sí, por ejemplo, el tratamiento de radioterapia, que es todos los días. Son 33 excepciones y había que venir todos los días. Todos los días. Todos los días. Un viaje todos los días. Todos los días. Todos los días, sí. Y primero está la quimio, que son las seis sesiones, o más o menos, depende del caso, y que también es lo más duro. Es cada 21 días, pero es bastante duro. Sobre todo la caída del cabello. Claro, claro. Y por ejemplo, el cáncer de mama, que es el que yo tuve, esa fue la etapa más dura, la caída del cabello. Claro. Y eso... Pero eso además es no solamente el trastorno de tener que viajar tantos kilómetros, sino también la cuestión económica, la cuestión familiar. Sí. Hay un montón de cosas. Sí, muchos factores que influyen. Sí, sí, sí. Y que es muy importante, por eso lo hemos formado justamente el grupo, porque como muy desconocido, muy de tener miedo todos. Claro, claro. Entonces... Es enfrentarse a una situación nueva para que uno no esté preparado. Nosotros empezamos en un pueblo chiquito, porque yo pongo el ejemplo mío y el de ella, que fuimos una de las primeras. Nosotros siempre nos negamos a usar peluco. Nosotros usábamos turbantes, pañuelos. Sí. Y como para decir, bueno, tengo cáncer y estoy bien y voy a salir y... Hemos sido muy desinhibidas. O sea... Claro. Cada uno lo ha tomado como ha podido. Como ha podido. Nosotros lo hemos abordado desde esa manera. Pero es muy importante eso de la actitud, ¿no? Sí, sí. De decir eso. O sea, tengo, estoy. Es claro. Y me tocó y voy a salir. Sí. El positivismo y también mucho el amor y el cariño que vos sientes de la gente o del grupo de chicas que te toca. Porque también tenemos gente que se acerca a nosotros. Seguro. O sea, no tienen la enfermedad, pero también nos acompaña, nos ayuda. Colabora, nos ayuda. Te colabora. Entonces es muy importante sentirse querida. Yo creo que es una de las formas que te da la vida para ver a qué has venido a este mundo. Para ayudar. Y en esto debe haber tenido mucho que ver María Eugenia. Sí. Ella nos conducía, sí. Cuando estábamos ahí muy, muy, muy por abajo, nos levantaba el ánimo. Claro. Sí, porque no es fácil. Pero además para el hecho de llegar a conformar esto, para decir, podemos, además, desde nuestra situación, que es difícil y complicada, ayudar a los demás, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que hacemos nosotros en el grupo. Yo soy Josa Ortiz y me integré como dos años después que ellas estaban. En el momento que ellas se informaron que yo estaba pasando por el trance de cáncer, me pusieron en su grupo, en donde yo me sentí muy bien y empecé a trabajar a la par de ellas también. Claro. Donde hacemos allá, por ejemplo, caminatas, maratones. Y también íbamos a las escuelas, a donde grupos de mujeres, porque allá, por ejemplo... En la zona rural. Claro. En la zona rural y en la zona del centro también, donde se hacen distintos tipos de actividades. Allá íbamos nosotros a concientizar las mujeres que se hagan PAP, mamografía... Y todos los controles que se deben hacer para detectarlo a tiempo, sí. Aurora, ¿cuántos son aproximadamente los que componen hoy, los que están agrupados y que están en esto, en Cade Luz? Empezamos cuatro. Empezamos cuatro. Se agregó otra coordinadora, que es la trabajadora social del hospital, Viviana Hernández. Entonces, llegamos a tener 19 mujeres y hoy actualmente somos 13. ¿Tres? Trece. Aurora es la última prácticamente de las chicas que se ha incorporado. Es la más joven de todas. Es la más joven de todas. La que llegó a la última, sí. ¿Y qué descubrió en el grupo, Aurora? ¿Qué vio? Yo descubrí en el grupo que me adelantaban, me levantaban del ánimo, me animaban a seguir adelante, de no bajar los brazos. De un mensajito, de un llamado, de visitarme, de salir adelante y no bajar los brazos, porque eso jamás lo hice. Yo seguí adelante, con fe. Tengo dos hijas. ¿Chiquitas? Chicas. Tienen cuatro años y diez años. Y ellas me ayudaban. Claro. Yo para venir a hacer el tratamiento, yo tengo que levantarme a las cuatro de la mañana para poder llegar a las nueve y media de la mañana acá en la ciudad. Claro, porque usted no vive en el centro. No, yo soy de zonas alejadas, zonas rurales. Doblemente complicado. Bastante complicado. Pero gracias a Dios que supe valorar y salir adelante. Con quimioterapia, que eran ocho sesiones, cuatro sesiones, eran bastante fuertes, que daba mal. Pero gracias a Dios que la quinta, o sea, me decían el día jueves, el día lunes, yo ya salía adelante. Y me ponía a bayer en mi casa a llegar, a lavar los platos, a hacer la comida, a poner allá yo todo volumen. De tratar de ser positiva. Sí, ser positiva. La fortaleza para sobreponerse. Exactamente. Y no bajar los brazos. Entonces me iban diciendo, no hagas eso, te vas mal. No, le digo yo, no. Si yo me quedo, es peor. Hay que ser valiente y seguir. Y aparte el grupo de amigas que se ha formado, porque más allá de lo que hemos pasado, no es solo que nos juntamos a llorar, como dicen las penas, ni nada, sino que hacemos actividades de recreación, nos juntamos a tomar el té para los cumpleaños, preparamos coreografías de baile y nos presentamos. Y a Córdoba también. Realizamos diferentes actividades de contención y de tomar la vida con actitud positiva y de seguir adelante. Y de ayudar a otras mujeres que se nos acercan. En general esos lazos de amistad y de apoyarse unas a las otras. Sí, sí, sí. Hay gente que se resiste, pero después va. Después va, nos acompaña. O uno se encuentra con uno que te dice, mira, vos sabés que me gustaría, pero no sé. Y bueno, lo invitamos porque no es fácil por ahí ir a un grupo y decir, o sea, no quiero juntarme con este grupo, es difícil, la enfermedad es difícil. Pero bueno, en lo posible tratamos de aunarnos más y de buscar más gente. O de ir a la casa, nosotros a veces vamos y detectamos. Bueno, yo por mi trabajo que soy comerciante detecto algunos casos y la invito a María Eugenia o con alguna de las otras chicas, vamos, la visitamos. Porque hay gente que no quiere ir, no quiere salir de la casa. Claro, no sé cómo me irán a tratar o no sé qué hacen. El miedo por el desconocimiento. El miedo por la ignorancia, sí. Es así. Pero además hacen, entiendo, trabajos sociales también, ¿no? No se quedan solamente en eso, ¿no? No, no, sí. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer mucho, hemos ido a escuelas, no a dar charlas, porque no somos profesionales, sino a dar el testimonio nuestro para saber qué a ellas les puede pasar y cómo pueden salir. Y lo importante que son los controles. Porque esto es lo importante, los controles a tiempo, tomada la enfermedad a tiempo, se sale, se puede. Entonces, eso es lo que tratamos siempre de concientizar, ya sean a las chicas del grupo, la gente que se acerca, vamos a los medios de comunicación y hasta a nuestras mismas familias. De concientizar a la amiga, a la prima, a la hermana, a la mamá, de que es tan importante que es ir al ginecólogo y hacerse los controles, que son los controles regulares que se tiene que hacer toda mujer. Tenemos algunas imágenes que queríamos mostrarles, de algunas actividades que realizan, obviamente, hay algunas chicas que no han podido venir, que se han quedado, pero que están en el grupo, claro. Hay algunas que no están, ¿no? Sí, sí. Ahí vemos, ¿no? Sí, sí. Que es un grupo muy unido, realmente, que son muchas, que son numerosas, y que, bueno, son una familia prácticamente. Sí, y otra cosa que te quería contar, lo que veían unas chicas con el pañuelo, que nosotros tenemos un banco de pañuelos, y que nos vamos pasando así, bueno, pañuelos o bollitos, de acuerdo a la temporada, nos vamos pasando entre nosotras para que no te tengas que comprar, qué sé yo, 10 pañuelos, 10 bollitas, porque por ahí no podés, y bueno. Claro. Y ayudamos de esa manera. Y de los trabajos que nos toca, por ejemplo, ella es comerciante, yo soy docente, entonces, de casos que nos vamos interiorizando, entonces, ahí acudimos a María Eugenia, que es nuestra salvadora, así decirlo, y ayudamos, ayudamos. Claro. Así que... Qué lindo, qué importante. Su sueño, María Eugenia, esto nació, nos decías, hace 6 años, pero hay otros objetivos que tienen en mente María Eugenia, ¿no? Y es ayudar, creo que el objetivo de todas nosotras es ayudar, es poder transformar el dolor que se experimentó, la angustia de haber pasado por una situación que es muy traumática, porque es real lo que cuentan las chicas, no tienen las mismas oportunidades las personas que viven en la ciudad que las que viven en zonas alejadas. Entonces, poder convertir ese dolor, poder convertir todo eso en ayuda para las otras mujeres. Entonces, nos fortalecemos, nos fortalecemos entre todas, entre todas nos apoyamos mutuamente, nos acompañamos para poder colaborar con las otras mujeres. Y que van apareciendo, por ahí aparecen los familiares que no saben qué hacer, por ahí van por una demanda espontánea, como decimos a veces en el consultorio, por ahí llegan Cristina, que es docente, por ahí llegan algunas situaciones en la escuela. Bueno, nos pega un llamadito, y vamos y hacemos el apoyo, y explicamos. Y yo siempre digo que nada mejor que aquellas personas que ya lo han vivido para poder apoyar y para poder explicar desde sus propias vivencias esta situación. Yo soy psicóloga, está la otra coordinadora también. Es que la que estamos viviendo precisamente en la imagen. Justamente es Viviana Hernández, ella trabaja en el hospital también. Pero la empatía que puede tener una persona que ya ha pasado por esta situación con aquella que está empezando o que está iniciando el tratamiento es diferente. Entonces, bueno, fortalecer el grupo, tratar de seguir adelante a pesar de los obstáculos, porque son muchos los que tenemos. Somos un grupo que tiene muy pocos recursos económicos, que se maneja únicamente a partir de la voluntad y del esfuerzo. Sobre todo eso. Si bien por ahí tenemos apoyo del hospital, tenemos algunas veces apoyo de la municipalidad, pero no tenemos ingresos. Y bueno, seguimos adelante y vamos a seguir adelante. Hoy veníamos en el camino con este ventarrón, ventarrón, porque realmente nos agarró en la mitad de la ruta y decíamos, hemos pasado peores cosas, tenemos que llegar al canal como sea. Y bueno, de acá estamos y dando este testimonio de que se puede, se puede seguir adelante. Yo siempre me manejo con los pensamientos de Víctor Frank, que fue un neurólogo, un psiquiatra austriaco, que él pasó mucho tiempo en los campos de concentración y él decía que todos tenemos una misión en la vida. Y bueno, yo creo que la misión nuestra, además de los otros roles que cumplimos, porque son muchos, tiene que ver con esto, el poder transformar ese dolor en ayuda para las otras mujeres de nuestro departamento. Habiendo pasado, sobre todo las chicas, estas situaciones como las que te comentaban, de tener que levantarse a las 4 de la mañana, de tener que venir varias veces a la ciudad. Y bueno, entre todas podemos y lo estamos logrando y lo estamos sosteniendo. Ella es una mirada muy positiva de la enfermedad. O sea, cómo la enfermedad también te cambia. Sí, te cambia como ser humano. Te cambia de acá adentro. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Lo vivimos como un aprendizaje. Así que bueno, nosotros a todas las mujeres del departamento las invitamos a participar del grupo, que se acerquen. Ellos ya saben dónde nos pueden ubicar, porque de hecho, al ser un departamentito chico, un departamento grande, pero al conocernos todos sabemos dónde está Silvia, dónde está Rosita, dónde está Cristina, dónde está Aurora. Ella en su zona rural también da testimonio de esto, realiza distintas actividades donde participa el grupo. Y bueno, seguir instando, desmitificar un poco lo que es la palabra cáncer. Cáncer no es muerte. Ellas viven, que es lo mejor que les puede haber pasado, y viven, como decía Silvia, con un cambio, un cambio en su vida, porque esta enfermedad transversaliza a la persona. Se extiende hasta la familia, se extiende hasta la sociedad, afecta el ámbito laboral, afecta la relación de pareja. Te afecta mucho el esquema corporal. En la mujer afecta mucho el esquema corporal. Y bueno, vamos dando, junto con las chicas, testimonio que es transitorio, que la quimio es transitoria, que la radioterapia es transitoria, y que después con una pastilla, en la mayoría de los casos, van a poder continuar con sus vidas como lo están haciendo. Ellas son realmente las protagonistas de este grupo. Uno las conduce, uno las puede apoyar, pero ellas son las verdaderas protagonistas y que dan testimonio de esperanza. El grupo Cade Luz es Cadenas de Luz y Esperanza. Simboliza un poco el deseo, la misión que tiene el grupo. Escuchamos, chicos, un par de testimonios que tenemos en el video de las chicas que no pueden venir, a ver. Y de las que no están tan bien. Bueno, justo ahí está haciendo la introducción. Cierto. Ya nos ha contado un poquito. Avanzamos un poquito, señor director, hacia el otro testimonio. Ahí está, a ver. Gracias a este grupo que tenemos con nuestra psicóloga María Eugenia. Salimos a flote y vamos cada vez mejor. Y ayudando a distintas personas que podemos ayudar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Fanny. Tengo 48 años. Yo tengo cáncer de mama. O sea, cuando yo me integré al grupo, fue cuando yo me descubrí la enfermedad y me asimé al grupo. El grupo me dio mucha contención. Así que eso es lo que hace el grupo. Da contención a las chicas que se van sumando a este grupo con los distintos tipos de cáncer. Yo soy Miria. Me dicen nena. Soy abuela nena. Es una nena. Bueno, sigo siendo nena. Yo tuve un problemita de cáncer en mama derecha. Fue la amputada. Pero hace 15 años ya. La luché y aquí estoy. Y voy a estar por mucho tiempo. Y gracias también a este grupo acá de Luz. Que cada vez que nos juntamos, nos damos cada vez más ánimo. Y alguna persona que nosotros conocemos, vamos y la conquistamos. para que venga al grupo porque hace bien. Yo he tenido cáncer de útero con un tratamiento. A mí no me he operado nada. Con un tratamiento en esa ley ya hace tres años. Soy Rosa. Y también estamos en el... Como que iniciamos el grupo de Cadaluca acá con la psicóloga y con la señorita acá. Este licenciada. Bueno, justamente para eso, para ayudar. Para ayudar al que quiere que le ayudemos. Para que nosotros proponemos hacer... Quieren ir cuando hay alguna persona que esté con algún problemita. Bueno, ahí veíamos a algunos de las chicas, ¿no? Sí, sí, sí. Los testimonios. Y pensábamos también... Yo creo que en toda la provincia de San Juan el único grupo así que hay somos nosotros. Estaba por apuntar a eso, justamente. Yo quería consultarles en el interior, en los departamentos, me parece que no. No, nosotros no conocemos, no conocemos. No, no teníamos. Y sería muy lindo que los departamentos más alejados tomaran... ¿Cómo? No, no digo el ejemplo, pero... Chicas que tengan este tratamiento y que se integren. Claro. Que tengan un grupo, que los llamen, nosotros vamos y los alentamos, que sigan adelante, que no bajen los brazos. Porque es una enfermedad que Dios los pone en el camino, para saber si nosotros sabemos ya vivir en la cruz. Y lo hacemos, tenemos que hacerlo con fe. ¿Por qué? Si nosotros los recaímos, es peor para nosotros. Nosotros tenemos que ser fuertes y decir, no, voy a salir, lo voy a hacer y hay que salir. Totalmente. Cuéntanos su experiencia, Aurora. Mira, mi experiencia fue que me detectaron algo en un tumor en la mamá izquierda. Bueno, me hice estudio. Vengo, me hice estudio y todo. Para colmo vengo, me caigo, me quebro la muñeca izquierda. Entonces, yo en el tratamiento, me hacen una, esto para hacerme el hospital Rawson. Estuve de las ocho de la noche hasta las dos y media de la mañana, hasta que me enllezaron el brazo, todo, me fui a la casa de mi tía. Me quedé aquí en la ciudad, todo, en el tratamiento, todo. Me llama el doctor, que me había llegado a un estudio que yo me hice a la mamá y me había salido mal. Entonces, yo lo tomé como si tal cosa. Yo fui, me hice el doctor que tenía que operarme. Me dije que bueno, me internaron de las ocho de la mañana del día martes 25 hasta las una menos cuarto del día que estuve en el quirófano. Yo me desperté, yo sé que me desperté, miré que estaba mi tía sentada y después me dormí. Porque sentía que me llamaban por teléfono y yo sentía que hablaba. Cuando yo me desperté, que eran las cuatro de la tarde más o menos, estaban todas ya dormidas, al lado todos, mis primas, mis tías. Mi familia no pudo venir de Hachal, porque mi madre que se quedó cuidando a mis hijas, no podía venir ella. Y ella más o menos, que es corta de vista, no podía venir. Pero gracias a Dios que yo le decía que ella se quedara, que yo estaba bien. Yo en la tarde, yo les llamaba por teléfono y me decían, ¿sos vos? Sí, le digo, ¿cómo? ¿Estáis bien? ¿Estoy bien? Y así, con el brazo enyesado, así me operaron. Así, así que ahí, por eso le digo yo que hay que ser fuerte y tener fe que tenemos que salir adelante. El mensaje entonces para todas las mujeres, hay que aunar los esfuerzos, ¿no? Y sería buenísimo que se pudiera hacer lo que hicieron, lograron ustedes en casa. En otros departamentos, sí. Exactamente. Ustedes están dispuestos a asesorar, a ayudar, a aportar ideas. Sí, 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 no tendríamos problemas. Y se sienten cambios también cuando se formen los grupos, sí. Seguro. ¿Por qué no? Hacer diferentes actividades en conjunto. Para que no se sienta tan solo la persona con la enfermedad. Y hemos participado acá cuando se han hecho los abrazos, en maravillones, en el hospital del Marquillín. Porque el 18 de octubre es el día de la lucha contra el cáncer de mamas. Y ahí siempre hacemos actividades, en el departamento y acá en la ciudad. Está bien. Se necesita tener voluntad para hacerlo, ¿no? Digo, y la ayuda de algún profesional, en el caso... Claro, en el caso de ella que nos conduce, sí, sí, sí. Los departamentos, alguien que esté dispuesto a hacerlo, le va a hacer muchísimo bien a la sociedad toda, ¿no? A la sociedad, sí, sí. Sí, porque es una enfermedad que es tabú, que no se... Dice, tiene algo malo. Hay que verificar. Porque todos decimos, tiene algo malo. ¿Qué tiene? Cáncer. Claro. Entonces, bueno, como para darnos cuenta y enfrentarlo y salir. Exactamente. Y a veces las cosas no son tan difíciles como una las piensa, ¿no? Uno piensa que está en un callejón sin salida y con el apoyo de otra gente... Pero acompañado es más fácil. Acompañado es más fácil, sí. Se encuentra el camino, se ve la luz, como dice precisamente el eslogan, ¿no? Cade luz. Sí. Cadenas de luz y esperanza. El mensaje que dejamos nosotros es que no le tengan miedo, que no le tengan miedo a los médicos y que se hagan los estudios correspondientes y, bueno, y en caso de que le digan una mala palabra, como le decimos nosotros, que no le tengan miedo y que afronten la situación como... con positivismo, con muchas ganas de vivir y pensando en que no están solas, que tienen una familia, que tienen una... Acá, el grupo Cade Luz, que quiera... Y que quiera sumarse. Claro, sumarse para que podamos... Nosotros tenemos páginas de Facebook también. Ah, la página. Tenemos un grupo también, sí. Sí, tenemos una página. Cade Luz se llama la página. Cade Luz se puede ingresar ahí. Ahí preguntar, sí, sí, sí. ¿Cómo se puede hacer? Sí, lo que necesito. María Eugenia, con el nuevo hospital San Roque, ¿hay posibilidades de que todo esto sea más fácil, de que se pueda hacer todo esto allá sin tener que viajar? ¿Qué sabe de esto? Sería un deseo grande que se pueda realizar. Yo cuando inicié el grupo con las trabajadoras sociales, yo era la psicóloga del hospital. Soy la psicóloga del hospital, circunstancialmente estoy actualmente trabajando en la municipalidad, pero la idea es que haya por lo menos un oncólogo. No digo todos los días ni que vive en Hachal, pero que vaya, que las pueda asesorar a las chicas. Y bueno, que se realicen más servicios para que no tengan que estar viajando permanentemente a la ciudad de San Juan. No sé si toda la infraestructura que tiene la ciudad se pueda trasladar a Hachal. Es muy complejo. Lo que nosotros siempre apuntamos mucho es al tema de la prevención. De la prevención, de la promoción, la detección temprana de cáncer. Tiene mayores probabilidades. El tema del autoexamen mamario, que siempre insistimos mucho cuando vamos a las charlas. Y bueno, la visión nuestra, el paradigma nuestro es trabajar sobre la prevención para evitar todo lo que las chicas han estado pasando, aun cuando lo han pasado y están acá y están dando su testimonio de vida. ¿Hay algo, me decía, algún apoyo oficial para ustedes en estos casos? ¿Algún uso para acá de luz? ¿Algún aporte? No, no, no. Tenemos voluntades que nos apoyan, muchas voluntades. Cuando hemos pedido colaboración en la municipalidad siempre se nos ha dado. Hemos pedido alguna colaboración al hospital también. Pero sobrevivimos con los recursos que tenemos. Entre nosotras aportamos. Sí, lo que también tenemos que dar un agradecimiento al doctor Márquez, que es un mastólogo de acá. Rubén Márquez. Sí, Rubén Márquez, que fue, nos dio una charla. Estuvo muy lindo. Él se tomó el trabajo de ir a Hachal y, bueno, fue muy concurrida, muy linda. Esas ayudas, bueno, esas pequeñas ayudas, que son pequeñas, pero son grandes. Son invalorables, claro. Sí, sí, son muy útiles. Está bien. Un mensaje final que quieran dejarle a la gente que nos está viendo. ¿Tienen la cámara para hacerlo? Bueno, yo creo que uno se... O sea, es más gratificante dar que seguir. Y, bueno, por eso yo creo que estamos en... Todas acá. En eso, todas. Para dar. Exactamente. Y yo que se puede, que se puede salir adelante, que se puede seguir con nuestras vidas, a pesar de lo que nos pasó, que es algo que nos marca, que nos queda, porque está en nuestra vida, no lo vamos a borrar, pero que sea un recuerdo y que de ahora en más sea la vida lo más positivo que se pueda. Ayudar, ayudar a las personas que nos necesitan y no tenerle miedo. Aurora. Bueno, yo lo que les digo, que cruzan a los hospitales, se hagan los estudios, que si les dicen, tengo cáncer, que no se demagren, que estén bien firmes y que no bajen los brazos. Que tengan fe, como yo lo he hecho, tener fe y fuerza. Porque todo yo lo que lo he hecho lo he pasado sola acá. Pero yo jamás me he venido al bajo a decir, ay, sí, que tengo cáncer. No, fe, fe. Eso es lo que yo les pido, fe y unión en el grupo para que todos teamos bien. Que todos los demos una mano. Y salud para todos. Bueno, María Eugenia, en la reflexión final la dejé para el último para que se realice. Bueno, yo quería saber si teníamos tiempo para leer un poema que escribió una de las integrantes del grupo, Norma Hernández. Hoy no está con nosotros, ya no nos acompaña, pero nos dejó un legado reimportante. Se llama Sin techo, frágil, seco, sin vida, de cien en cien. Así fue sacando el viento nuestros cabellos, igual como caen las hojas en otoño, pero así también renacerán en primavera. Uno a uno, cien a cien, cubrirán nuestras pálidas cabezas. No fue el viento, ni la lluvia, ni un tornado. Fue la quimio, para curar nuestras heridas. Nos sacó el marco que adornaba nuestra cara. Y ahora nos sentimos las sin techo. El espejo nos muestra un rostro diferente. Ya no usamos el peine, ni ruleros, ni tinturas. Si nos parecemos a las abuelas de aquella plaza. Reclamando un milagro desde la esperanza. Así como llega, todo pasa. Aunque la espera es larga, agotadora, muy abrumadora. Aún así, nuestros labios dibujan una sonrisa. Y nuestros espíritus vibran al compás de la vida. Estamos con vida. Somos protagonistas y artífices de nuestro devenir, a pesar de las dificultades. No estamos solas. Pregonamos el amor, ese sentimiento tan sencillo y noble, que rompe todas las barreras, porque está escrito con mayúsculas. Qué hermosa lección de amor, simpleza y compañerismo brindan las chicas de este grupo, de esta historia sin final. Porque no se puede olvidar lo que se entrega desde el corazón. Amparar, sostener, abrazar, aliviar, solo con nuestro afecto y una sonrisa muy especial. Hermoso. Ese poema fue escrito por un integrante del grupo de lujo. De lujo. ¿Se nos adelantó? Se nos adelantó. Se nos adelantó, sí. Y es la síntesis perfecta de todo. Sí. Ha sido docente. Ha sido docente, una poetisa de lujo que tenía Hachal. Y bueno, ella, mientras estuvo en el grupo, que realmente apenas nosotros armamos el grupo, ella integra el grupo, Normita nos dedica este poema y después arma otro poema que no logra terminarlo. Y bueno, y nos lo deja para que lo termináramos nosotros. Yo no soy muy habilidosa en ese sentido, así que ahí está, inconcluso. Pero bueno, ella pudo sintetizar bien la vivencia que tuvo ella en el transcurrir de esta enfermedad. Y cuántas enseñanzas nos deja. Exacto. Exacto. La síntesis perfecta. Gracias, chicas. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y bueno. Despacio. La idea era eso, de que se conociera, de que dieron su testimonio, de que sirviera a los demás, ¿no? De que se sepa. De que el que tiene alguna enfermedad no se sienta solo y que sepa que hay un camino, que hay una salida y que se puede salir adelante y que el ejemplo son ustedes, ¿no? Exacto. Siempre se puede salir adelante, siempre. Siempre. Siempre es muy importante el apoyo también del grupo familiar, de los grupos. Si bien hay recursos y hay ciertas fortalezas que tienen que ver con la personalidad de cada sujeto, pero se puede salir adelante. Ellas han salido adelante, son testimonio de eso, muchas otras chicas también han salido adelante, no solamente en el departamento de Hachal, en todo el mundo. Entonces, esa es nuestra misión, ayudar y dar aliento, no decaer, por más que hayan periodos, periodos que todo tiene que ver con un proceso más psicológico, que tiene que ver con el duelo, pero se puede salir adelante. Y hay que salir adelante, tenemos que seguir. Bueno, y tal vez que sigan entonces con todo esto, y las puertas del canal están abiertas para cuando quieran, vengan, acérquense por acá. Y si tienen que hacer alguna convocatoria, utilicen el medio, estamos para eso. Bueno, muchísimas gracias a todos por recibirnos. Un cariño grande para todas. Bueno, saludos a toda la querida gente de Hachal. Serán dadas. Bueno, así tenemos, miren cómo se nos ha pasado el tiempo ya, se nos ha pasado volando, nos queda un montón de información por dar. Tenemos que ir a una pausa muy breve, muy cortita, ya vamos a volver aquí en el ámbito informativo. Estuvieron, entonces, cada luz de Hachal contándonos su experiencia e invitándolos a que se integren e invitando a toda la provincia también. Pausa, avisos comerciales, ya estamos de vuelta en Dinámica Informativa.